Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, les habla Cenacu. Finalmente tenemos nueva información sobre Darkest Dungeon 2, y esto incluye el regreso del cruzado. Y sí, como les venía diciendo, el cruzado iba a volver sí o sí, y también les decía que iba a volver como un DLC, ya que Red Hook no iba a desaprovechar la oportunidad para que tengamos que sacar la billetera una vez más. Pero como el cruzado solo tenía gusto a poco, él viene acompañado por una heroína totalmente nueva, que es la duelista, que por lo que estuve viendo se ve bastante interesante. Tenemos el anuncio también de un nuevo mini jefe, y todo este contenido va a estar disponible en diciembre de 2023. Así que muchachos, Navidad se pasa con el cruzado. Bien, acá tenemos lo que es el DLC en Steam, les voy a dejar obviamente el link en la descripción para que lo puedan agregar a su lista de deseados. Y vamos a ver las imágenes, un poco lo que nos cuentan de estos nuevos héroes que se van a agregar en diciembre. Acá vemos a la duelista, vemos sus habilidades, vemos que está en la tercera posición, algo que llama la atención y que está bueno porque tener héroes que podamos poner en los rangos traseros siempre viene muy bien. Vemos que se va a llamar Zahar, y acá vemos que está haciendo su habilidad de meditación, que parece que es esta que acá está deshabilitada. Me parece que es un personaje que va a estar avanzando en las posiciones, y va a poder bailar, digamos, con los demás personajes bastante bien. Bien, que por esta composición que se ve acá, parece que ellos van a estar danzando todo el tiempo. Y luego tenemos al cruzado, que acá se lo ve repapoteado, la verdad que está hermoso, me encanta cómo está el tema de los detalles que tiene el cruzado. Un trabajo excepcional como el que hizo Chris en Darkest Dungeon 2, de eso no podemos decir nada. Acá yo tengo mi machete y dice, acerca a este contenido son dos nuevos héroes jugables, la duelista y el cruzado. Ambos nuevos héroes se complementan con avalorios únicos, elementos exclusivos e historias de fondo completas, incluidos, por ejemplo, encuentros tipo flashback jugables. Así que vamos a tener, obviamente, todo lo que son las historias de fondo, los héroes que ya nos viene acostumbrado Darkest Dungeon 2. La verdad, estoy bastante hypeado por ver bien la historia del cruzado. Y esto está bastante bueno y no me lo esperaba, que es la inclusión de un nuevo mini jefe llamado El Señor de la Guerra. Por lo menos la traducción literal de esto es El Señor de la Guerra. Veremos con qué nos sorprende Red Hook y esperemos que, a partir de que vayan pasando los días, vayamos teniendo un poco más de info sobre todo esto que están anunciando. Y acá nos devela un poco más de información sobre la duelista. La duelista es una combatiente disciplinada y letal, que puede alternar tácticamente entre posturas defensivas y agresivas. Me encanta eso. Que acá, algo que no les mencioné, que vi acá, es el tema de este token. Me tiene como un escudito. Quizás ahí está en modo defensivo. Hay que ver cómo Red Hook juega con esto de las diferentes posturas, que me encanta. Tiene una presencia formidable en cualquier alineación. Es capaz de ignorar las defensas enemigas. Eso se me hace que pueda atravesar, digamos, los toques de protección quizás. Y puede contraatacar. Por lo tanto, puede activar el contraataque. Algo que me parece que la va a hacer bastante fuerte en el top de personajes. Su búsqueda a la perfección significa que exigirá lo mejor de su equipo y lo llevará a la victoria, eliminando los tiempos de recuperación y brindando ventajas tanto ofensivas como defensivas. La verdad que esto me llama la atención, como lo dijeron, ¿no? Más que nada el tema de eliminando tiempos de recuperación. O sea, ¿qué va a acelerar? El cooldown de las habilidades de los amigos, o sea, de nuestros héroes aliados. Eso me llama la atención y va a estar bastante piola. Ojo con eso. También el tema de que dice brindando ventajas tanto ofensivas como defensivas. Se me hace que va a poder potenciar o otorgar tokens a los demás aliados. Algo que también viene bastante bien. Así que va a ser tipo una especie de personaje que lo podemos usar tanto de ataque como de defensa y puede hasta ser un soporte si se lo quiere. Para cerrar, dice que la duelista es capaz de moverse entre posiciones con facilidad. Algo que viene muy, muy bien. Atacando tanto a las posiciones delanteras como traseras. Por lo tanto, eso viene genial. Eliminando a sus enemigos con una eficiencia despiadada. Así que, perfecto por el lado de la duelista. Me parece bien que pueda atacar todos los rangos. Viene bien, que se pueda mover en todas las posiciones. Me parece muy bien que pueda bufar. Que pueda ponerse tanto de defensa como de ataque. Muy completa. Esperemos que pueda, digamos, suplir algunos huecos que quedan en Darkest Dungeon. Pero lo que no pueda suplir la duelista, lo va a suplir el cruzado. Ya que acá nos dice, el cruzado ha regresado, muchachos. Este caballero curtido en batalla está impulsado por un radiante fuego sagrado. Y golpeará a sus enemigos donde quiera que se encuentren. No sé si eso quiere decir que va a poder atacar a todas las posiciones que traía Piola. Pero bueno, con la lanza lo podría hacer en el 1. Así que seguramente lo pueda hacer. Y dice que el cruzado es un héroe completo de primera línea. Que puede resistir golpes duros, obviamente el estanque. Apoyar a su equipo con curación y recuperación de estrés. Destrozando a sus oponentes con su espada. Y vaya, y vaya que tiene espada. Mira lo que es la espada. Llega hasta la llama casi. Así que genial, genial. Yo creo que si el cruzado viene con su kit básico. Que ya no venía acostumbrado en DD1 de poder curar. Y de poder curar estrés. Va a ser un personaje muy, muy fuerte. Tanto así que va a estar creo que cabeza a cabeza con el gordo. Que creo que hoy es uno de los personajes más fuertes del juego. Lastimosamente no dice más nada sobre este nuevo mini jefe. Que esperemos más información en quizás algunas semanas. Pero la verdad que estoy conforme. Me gusta la inclusión de un personaje totalmente nuevo. Y la vuelta de uno que estaban realmente esperando con ansias toda la comunidad de Darkest Dungeon. Creo que con esta jugada Red Hook suplió tanto la necesidad de las personas que decían. Necesitamos un héroe nuevo. Como los que decían necesitamos que vuelvan más héroes del uno. Así que es como que bueno listo. Dejamos con forma los dos. Y traemos un héroe nuevo. Y uno viejo. Y obviamente con el ingrediente que el viejo es el cruzado. Veremos con qué nos sorprende la gente de Red Hook. Entonces en diciembre vamos a ver si lanzan más novedades a lo largo de las semanas. Que espero que algo más nos den. Dale no seas malo. Red Hook falta bastante para diciembre. Así que te recomiendo activar la campanita. Suscribirte si no estás suscrito. Y dejame un like. Así podemos subir más contenido de este tipo. Por ahora te mando un fuerte abrazo. Hasta otra. Chau chau.